Una encuesta realizada por El Universal reveló que entre los aspirantes a candidatos a la presidencia de la República para 2018, del Frente Ciudadano por México integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabeza la lista de preferencias electorales sobre otros adversarios, inclusive sobre el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Mancera registró el 21% de las preferencias, seguido con el 10% del exgobernador de Puebla y también panista Rafael Moreno Valle, mientras que Anaya fue desplazado al tercer sitio con 10%. El PRD definió al que será su candidato para la presidencia de la República en 2018 y afirmó que postulará como abanderado al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo anterior tras una reunión entre gobernadores PRDistas, donde acordaron impulsarlo en el proceso electoral de 2018. El PRD señaló que ahora solo están pendientes de la toma de decisiones de los otros partidos que conforman el Frente Ciudadano por México. Recuperar la infraestructura hospitalaria de México dañada por los sismos de septiembre costará 5 mil millones de pesos, 500 millones de pesos más de los 4 mil 500 millones que se habían estimado en octubre pasado, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Refirió que los sismos dejaron 53 instalaciones de salud con daños mayores que deberán ser sustituidas y 325 con daños menores. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió este martes al Senado de México no aprobar la Ley de Seguridad Interior al considerar que el Ejército aplicaría la ley con más fuerza que las policías. Agregó que la intervención de las Fuerzas Armadas en la llamada guerra contra las drogas ha dejado más violencia en México y los elementos de seguridad han perpetrado violaciones y vulneraciones a los derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, justificadas en sus tareas de seguridad.